Modo avión, tú y yo, en la habitación de testigo Bachata y ron, ¿y qué pasó? Esa noche nada falló Y ahora la nota, nota, la presión del teteo contigo Me pone rapidísimo, no quiere hookah y se va a inalambre Y vuelve a peo contigo Mami, I try, but I cannot 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 No hay telepresión, ese es su eslogan Ella es una championa, yeah Y la pista siempre la detona Y es que es Dominica Night Baila, no le importa el ritmo que tú traigas Machuca, jefe, ater de taiga Ella siempre anda ruling con María Cuando yo la hago pam, pam Y de una pide más Ella sabe que tiene la verde conmigo Y yo la tengo contigo, yeah, yeah Hay un teteo global Y no quiere quedarse Se pone divina como Argentina, yeah, yeah Si la paso a buscar No lo piensa pa' fugarse Y ahora la nota, nota La presión del teteo contigo Oh, oh Me pone rapidísimo